Fue su segunda visita en lo que va del año al Hospital Montesinaí, situado al noroeste de Guayaquil. Esta vez arribó con el afán, según mencionó, de constatar los avances en las mejoras de los servicios de salud. Que dispuso tras su primera visita. El presidente de la República, Guillermo Lazo, precisó que se destinaron cerca de 23 millones de dólares ya para cumplir con ese cometido. Vamos a invertir 22.8 millones de dólares, 17 millones de dólares para contratar personal y 5.5 millones para completar el equipamiento y 300 mil dólares para el mantenimiento exterior. Detalló además que se ampliará la capacidad hospitalaria alrededor de 500 camas hasta diciembre. Lapso durante el cual se triplicará también el personal para ofrecer así atención médica en 29 especialidades. En cuanto al abastecimiento, Lazo aseguró que pronto se alcanzará el 100% en insumos y medicamentos. Proveremos al hospital de medicamentos insumos suficiente según vaya aumentando su capacidad y ocupación. Ya hemos incrementado la capacidad al 73% de medicamentos y al 75% en dispositivos médicos. El presidente recordó que el presupuesto para el sector salud durante el 2023 en Ecuador es de 3.570 millones de dólares, 300 millones más que en el 2022. Y que en los próximos días se dará inicio a la construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias. En Quinin Dea, la UCI y Santa Cruz enumeró también a la repotenciación de casas de salud en Saruma, Guayaquil, Esmeraldas y Puerto Viejo. Tras el recorrido y las declaraciones en el hospital de Montesinaí, Guillermo Lazo, quien tuvo agenda este viernes en el puerto principal, se trasladó al Teatro Centro de Arte al norte de la ciudad para participar en la ceremonia de aniversario de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que cumplió 135 años de servicio a la ciudadanía. 20 días después de que una denuncia salpicó a las empresas públicas del país, en especial al sector eléctrico, los hechos de corrupción se investigan en dos frentes. En la fiscalía se continuaron tomando versiones. Este viernes acudió el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. En una versión que no tardó más de 10 minutos, reiteró que no conoce a Rubén Chérez y que no tiene ninguna relación cercana con el cuñado del presidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera. No conozco a las personas que me nombran, pero creo que uno cuando está en la función pública tiene precisamente que presentarse, estar expuesto a que se hagan todas las investigaciones del caso. Fue la respuesta a un audio que difundió el medio digital la aposta de una conversación que se atribuye a ambos implicados. Se menciona que tras retornar de Francia se reunirían en casa de Holguín. El canciller lo desmiente. Por mis labores como funcionario, al ser él una persona familiar del presidente, lo he visto en algunas ocasiones, pero nunca en mi vida he tenido ni relación personal. Nunca he tenido una reunión con el señor Danilo Carrera, más allá de lo que ha sido público, en un par de viajes oficiales. Y mientras Fiscalía continúa recopilando versiones dentro de esta indagación previa, en el Legislativo el Frente Parlamentario Anticorrupción convocó a seis autoridades. En esta jornada acudieron tres, entre ellas el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Seleke Pé, quien frente a los legisladores expuso que en su primer periodo de gestión fue el expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, Hernán Luque, quien solicitó su renuncia. El señor Luque me visitó en mi despacho y de una manera, yo diría cordial, me señaló lo siguiente casi textualmente, tú eres un buen gerente, pero necesitamos refrescar a Seleke. En su reemplazo fue nombrado Nicolás Andrade, quien de acuerdo al asambleísta independiente Fernando Villavicencio, en 2017 ya figuraba con 31 casos de investigación y un informe de la Contraloría General del Estado. Yo le advertí al presidente Guillermo Lazo, pero entiendo que la voluntad del señor Luque era refrescar a Seleke y el mejor refrescante para Seleke era el ingeniero Nicolás Andrade. Durante esta jornada también acudió la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, María Sara Gijón, quien dijo que de enero a noviembre de 2022, esta entidad entregó 36 denuncias a Fiscalía relacionadas con irregularidades en procesos de contratación. En febrero presentarán seis más. Acudió de forma presencial por pedido del juez de garantías penitenciarias de Ambato Galo Rodríguez. El exsecretario jurídico del Correísmo, Alexis Mera, conoció en persona el beneficio penitenciario que le fue concedido. Acudió bajo un fuerte contingente de la Policía Nacional, que lo acompañó desde el Centro de Privación de Libertad de Tunguragua. Tras varias horas de deliberación, el juez aceptó la prelibertad que Mera a través de su defensa. Venía buscando desde el año pasado. En su lugar, el exsecretario jurídico del Correísmo deberá presentarse una vez por semana en una cárcel de la provincia del Guayas. No se le dispuso la utilización de un grillete electrónico. A finales de octubre, Mera solicitó que haya un pronunciamiento respecto del cómputo de su pena. Un mes después de este pedido, el director del Centro de Privación de Libertad de Tunguragua emitió un informe en el que explica al juez que Mera, condenado a ocho años de privación de libertad, cumplirá la totalidad de su pena el 1 de junio de 2027 y que el 13 de agosto de 2022 podía acceder a la prelibertad, tras cumplir dos quintas partes de su sentencia, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal anterior. El informe considera que Mera está privado de libertad desde el 1 de junio de 2019. Esto significa que ya cumplió el 44% de su pena. Y como el caso soborno se procesa con el Código Penal derogado, sobrepasó en 116 días el requisito exigido por esa norma para obtener la prelibertad. El exsecretario jurídico Alexis Mera fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en calidad de coautor. Además de su pena privativa de libertad, debe reparar al Estado con 778 mil dólares y pedir disculpas públicas. Esto ocurre 24 horas después de que se concediera la unificación de pena solicitada por la defensa del exvicepresidente Jorge Glass, cuyo caso también fue analizado con el Código Integral Penal anterior. A propósito del principio de favorabilidad, el exvicepresidente logró que la pena más alta absorba a la más leve, con lo que deberá cumplir únicamente con la sentencia de ocho años de prisión por el caso sobornos. Esto le permitirá solicitar su prelibertad, dado que así ha cumplido con más del 67% de la pena. En eso se concentra ahora su defensa. En tanto que el exvicepresidente continuará libre, luego de que en noviembre se beneficiara de una medida cautelar que ordenó su libertad provisional, hasta que se tramite la unificación de sus penas. Y ayer se conoció que más material clasificado fue hallado en la residencia del presidente Joe Biden en Delaware. La búsqueda, que tomó unas 13 horas, fue solicitada por la Casa Blanca y no por el Departamento de Justicia, según un funcionario de la Casa Blanca y una fuente al tanto de este asunto. También se conoció que no hubo requerimiento ni orden judicial, pero aún así está generando preocupación en Washington. Es un punto tan importante para la seguridad nacional que no podemos ignorarlo. No significa que hay un crimen cometido, pero sí significa que tenemos un problema grande de seguridad. Y eso es algo que es la responsabilidad del presidente. Los abogados del presidente Biden y la Casa Blanca han dicho que están colaborando ampliamente con las autoridades.